¿Dónde te? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento escúpido y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso al alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser ¿Ahora quién? ¿Lloro y me siento escúpido? ¿Ahora quién? ¿A quién será que te besará? Y mil caricias te brindará ¿Ahora quién? Lloro y me siento escúpido ¿Ahora quién? Mi intento fue solamente amarte ¿Quién tendrá el placer de adorarte? ¿Ahora quién? Lloro y me siento escúpido ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Ay, dime quién te escribirá poemas y canta Y contará sus miedos y faltan ¿Ahora quién? Lloro y me siento escúpido ¿Ahora quién? 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 Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento escúpido ¡Qué mágico! Y luego te imagino toda regalando El olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa aterra Y hasta el alma a un beso En un beso mal alma Que en mi alma hasta el beso ¿Qué pudo ser? Sí